hola este es mi jardín aquí tengo cilantro cilantro cebolla arrecado o culantro hierbabuena pimientos y pinto beans y aquí tengo tomates que son fresas fresas tomates y también tengo unos colgados ahí pero el mejor está aquí aquí tengo más frijoles y aquí tengo este de este ya coseché dos tomates aquí vienen dos más por aquí hay otros más varios y ahora ahí estoy haciendo mi para guardar el agua de lluvia que la agarró de ahí atrás de la casa con una pompa y es el perro vecino perro mío ok les informaré no haya más otras cosas tengo sembrado por ahí guayabas y y oh este árbol que tengo ahí atrás es de fish no sé cómo lo llaman en español entonces ok ok bye bye